3, 2, 1, GO! 2, 1, GO! HA! Bienvenidos a la cripta! Lame tukosida! 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 Dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Muerte para aquí, muerte para allá Tome tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Muerte para allá Hi, I am Pankaj This is my YouTube channel Please subscribe now